Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande Yo sé muy bien que como Él no hay nadie Mi Dios nos sana, es poderoso mi Dios Una vez más con júbilo, vamos todo fuerte, dile Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Yo sé muy bien que como Él no hay nadie Mi Dios nos sana, es poderoso mi Dios Mi Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros La palabra del Señor dice Que ningún arma forjada prevalecerá contra nosotros Aunque se levanten mil y diez mil a nuestra diestra Ahí caerán en el nombre de Jesús ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, dile Pero con convicción dile Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Dile ¿Quién nos podrá vencer? Dile Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande Yo sé muy bien que como Él no hay nadie Mi Dios no sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande Yo sé muy bien que como Él no hay nadie Mi Dios no sana, es poderoso Mi Dios Una más, una más Fuerte, dile Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Mi Dios no sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande Yo sé muy bien que como Él no hay nadie Mi Dios no sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es grande Mi Dios es grande le Le damos la bienvenida a aquellos nuevos que vinieron por primera vez Bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano, a la cuenta de tres, uno, dos, tres Bienvenidos Le recordamos a los jóvenes que el sábado 26 de este mes A la una y media de la tarde vamos a estar saliendo para Caldera El culto es allá, el pasaje son dos dólares y todos están bienvenidos Y aquellos que puedan ir, saldremos saliendo de aquí a la una y media Y que recuerden estar aquí temprano Bien, ahora tenemos la ofrenda por el IES Bien, vamos a presentar la ofrenda Que el Señor le bendiga una vez más 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 Dale una sonrisa que tienes al lado, por favor, dile Que el Señor te bendiga una vez más Díselo tres veces Que el Señor te bendiga una vez más Que el Señor te bendiga una vez más Aleluya Un grito de júbilo Amén Génesis 4.4 por favor Rapidito Génesis 4.4 Rápido, 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 rápido ¿Dónde están esas Biblia? ¿Dónde están esas espadas? Saquen las espadas Vamos muchachos rápido ¿Qué dice Génesis 4.4? Ven acá ¿Por qué están tan callados? Se siente como que estuviese Una persona aquí Solamente una Yo creo que es esta niña que está aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Oiga ¿Verdad? ¿Vio? ¿Se lo dije? Vamos muchachos Ey Por favor Digan un fuerte amén Aunque sea Aleluya Ey Vamos a leerlo todos Todos juntos Génesis 4.4 Por favor Dice así la palabra de Dios Cuando lo tienen Digan amén Que todos los que tengan La Biblia ahorita mismo Digan amén Y dice así A la cuenta de tres Uno Dos Tres Y Abel Trajo También De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Una vez más Una vez más Aprendamos Aprendamos este Este versículo Y Abel Trajo También de los primogénitos De sus ovejas De los más Flacos De ellas ¿Era la más flaca? Ah, ah Disculpen ¿Qué era? De las más Gordos Dice Lo más gordo De ellas Y miró Jehová Con desprecio A Abel Y a su ofrenda ¿Qué cosa? Pero vamos Díganlo fuerte Y miró Dios Con agrado La ofrenda Dice Aleluya Una vez más Una vez más Y ya Dice Y Abel Trajo fuerte Por favor Ey muchachos Por favor Bien fuerte Ok A la cuenta de tres Uno, dos, tres Y Abel Tiempo No, 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 no No, 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 no No pueden andar Dos juntos Sin que se pongan De acuerdo Ok Porque van a estar Caminando así Y el otro por acá Por favor Pongámonos todos juntos Ya saben Todos en unidad A la cuenta de tres Uno Uno Dos y tres Y Abel Trajo También De los primogénitos De sus ovejas De lo más Gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Ponte de pie Por favor Dios te quiere ver En esta noche Con agrado Eso es lo que Dios Te está diciendo aquí No se lo dijo Solamente Abel Dios está diciendo Y miró Dios A Martín Miró a Martín Y a su ofrenda Con agrado Cada uno De los que estamos aquí Pongan su nombre ahí Ok Y pasen por favor Oramos antes Esperen un momentito Oramos Señor Jesús Te damos gracias A Dios Por esta oportunidad Que nos da Señor De que vamos a entregarte Señor Las ofrendas En esta noche Señor suple Dios y te pido Señor Que tú abras Las puertas de los cielos Y las ventanas De los cielos Sobre cada uno De estos jóvenes Señor Las bendiciones Sobre ellos Bendiciones de trabajo Bendiciones Señor En donde ellos Estén laborando En el nombre de Jesús Abre las puertas De los cielos En el nombre de Jesús Sean bendecidos todos Pasen por favor Dios Todo A razão De tudo Dios Meu Meu Farol O farol Que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso Te sentir Todo dia Y olhar Para tu A luz Para donde Vende Meu Señor Tú Esa Mi Alegría Aló Sí Ahora vamos a tener Un punto muy especial Donde todos se van a entretener Y les pedimos A nuestra hermana Ariane Que está aquí Mi hermana Ariane Hermanos Dios Le bendiga Bueno En esta hora Vamos a hacer Una pequeña dinámica Espero que les agrade Necesito aquí Y cuatro equipos De cuatro personas Cuatro equipos De cuatro personas Puros hombres ¿De dónde están las mujeres? Faltan Por acá No quieren participar Vengan No es nada Difícil Vengan Vengan Agrúpense Falta otro grupo Falta otro grupo Cuatro grupos De cuatro Aquí le falta uno Vengan Rápido Cuatro grupos De cuatro Aquí hay uno Bueno Seis Bueno Cuatro grupos De cinco personas Pues para que jueguen Todos Cinco personas Cinco personas Cinco personas Por grupo Rapidito No tenemos mucho tiempo Ya están los cinco Aquí falta uno ¿Dónde? ¿Qué pasa con ustedes? Falta uno Ya me Ok Voy a dar las indicaciones Cada uno Por favor Aquí el grupo verde Grupo rosado Naranja Amarillo No hay azul Dale el color Dale el color Verde acá Rapidito Rapidito Verde acá Verde acá No importa No importa Escuchen las indicaciones Tienen cinco minutos Escuchen Tienen cinco minutos Para buscar alrededor De toda la iglesia Pero sin salir O sea Sin salir al lobby Ni a los salones Puede ser arriba y abajo Para buscar cuatro papelitos De su color En toda la iglesia Después Escuchen Después Dos de sus compañeros Dos Se amarran los pies Con las cintas Que están allá Y vienen desde la escalera Hasta acá Donde están los vasos de agua Se tienen que tomar Dos Dos personas Se tienen que tomar Los vasos de agua Y consumir los guineos Que están allá Después de eso Vienen y me dicen Los dones del Espíritu Santo Aquí saltando El primer equipo Que haga eso Gana Y el premio Es muy suculento ¿Ok? Uno Dos Tres Ya No, no, no Vamos Pues cinco minutos Para buscar los papelitos A partir de ya Busquen Cuatro papelitos De su color Cuatro papelitos De su color Cuatro Cuatro papelitos De su color Cuatro papelitos Cuatro papelitos De su color Cuatro papelitos De su color ¡Venga! 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 No pueden tomar papelitos de otro grupo, no pueden, se descalifican, se descalifican, Lalo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Pobre de Dios explodir! ¡Venga! ¡Venga! Cuenta regresiva de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Háganlo, háganlo de más, no importa que no hayan encontrado los papeles, no importa, agárrense. Sair fazendo tudo o que eu quero e não ter a minha salvação em ti. Tudo o que eu quero é viver pra ti, tudo o que eu quero é te adorar. O que eu quero é viver pra ti, tudo o que eu quero é viver pra ti, tudo o que eu quero é viver pra ti. Yeah, yeah. Incorrecto, incorrecto. O que eu quero é viver pra ti, tudo o que eu quero é viver pra ti, tudo o que eu quero é viver pra ti. Temprança. Temprança. Temprança, paz, bondade. Gozo, amor. los 9 nuestra jurado dice que el equipo naranja ganó por favor y 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 ¿A cuánto les gustó la dinámica? ¿Nadie le gustó la dinámica? ¿Y cuántos comieron guineo? Bien, ahora tenemos el punto más especial de la noche y el más esperado por todos ustedes. Y una invitada especial que nos va a enseñar hoy la palabra del señor, que es nuestra presidenta de jóvenes, Limichel. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gloria a Dios. Así mismo como están de pies, yo quiero que etonemos un canto, que eso lo estuvimos cantando en la capilla de los jóvenes, perdón, del Instituto Bíblico. Y Usted se las sabe, así que vamos a cantar esto. ¿Cuántos me escuchan? ¿Se escucha Bien, ven, que vamos a decirle Somos el pueblo De Dios Somos un pueblo especial Llamados Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos Llamó a su luz Somos el pueblo De Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos Poder Y ser testigos Vamos a decirle somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Somos un pueblo especial Llamados para Anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos Poder Y ser testigos Que nos llamó a su luz Y nos llamó a su luz Y llevaremos su gloria Y nos llamó a su luz Y nos llamó a su luz Y nos llamó a su luz Pulsa 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 No nos podemos callar Anunciaremos El mundo Y nos llamó a su luz 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 Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo, sí señor Su sangre nos redimió y su espíritu dio Para darnos poder y ser testigos de él ¿Y qué haremos con eso? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Denle un fuerte aplauso al señor en esta noche Aleluya Gloria a Dios Necesito que me ayuden Junito, Junito, Junito Ayúdame con cinco sillas por favor La pon acá Te agradezco Ok, en esta noche El señor pues ha puesto una palabra en mi corazón Y eso es lo que vamos a compartir en esta noche Así que dígale al que está a su lado Saca tu biblia Saca tu biblia Biblia de esta Saquen la biblia Saquen la palabra del señor Amén Ok, sí, gracias Ok, lo que vamos a estar compartiendo en esta noche Es bien sencillo Bien sencillo Sabemos que la palabra de Dios es bien práctica Y es algo que como jóvenes, como personas adultas Nos enfrentamos día a día Y es que muchas veces Este tema surgió también de las clases que estamos tomando en el instituto Y son cosas bien interesantes que Dios nos enseña Entonces, muchas veces día a día Nosotros no sabemos de repente quiénes somos Si yo le preguntase ahorita mismo ¿Quiénes son ustedes? Yo me voy a decir, yo soy María, yo soy Pedro Pero ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén Entonces vamos a hablar de nuestra identidad De cómo muchas veces El enemigo o las circunstancias de la vida O incluso nosotros mismos Nos desaparecemos O echamos a un lado lo que es nuestra identidad Pero vamos a ver nuestra identidad No como si fuésemos solamente Personas normales ¿Ustedes sabían que ustedes no son normales, verdad? ¿Sabían eso? ¿Usted me... Amén Es que pensé que no Porque nadie me respondió Ok ¿Cuántos saben que no son normales? ¿Saben por qué? Porque dentro de nosotros Hay algo tan especial Y tan diferente De las personas que están allá afuera Que nosotros somos como medio normales Pero no en el sentido malo No es que usted está enfermo O que tiene algo extraño Sino que no somos iguales A las personas de afuera Y tenemos una identidad Que debemos aprender a conocer En Cristo Jesús Amén Así que para iniciar Les voy a leer algo aquí Que yo escribí Dice Todos sabemos que el propósito principal De parte de Dios Para nosotros Es la salvación ¿Sabían eso? Ese es el primer propósito del Señor Que por cierto Es maravilloso Dice que es incomparable Y debemos darle gracias a Dios Todos los días Por la salvación Porque hay personas Que todavía no la tienen Y nosotros tenemos el privilegio De que Dios nos amase primero Sin nosotros merecerlo Y tenemos la salvación hoy en día Pero no todo queda allí Al contrario Dice Es donde realmente inicia todo Veamos por qué Gracias Muy amable Veamos por qué Dice Muchas veces como jóvenes No sabemos como les mencioné antes Quienes somos No sabemos que poseemos No sabemos que hacer Y es donde el enemigo Toma ventaja Mostrándonos cosas Que nos ayudan A encontrar nuestra identidad Ok Muchas veces como les mencioné No sabemos quienes somos A donde vamos De repente De repente a usted le agrada algo Y al día siguiente Ya usted no quiere eso Y salta para un lado Y salta para el otro Incluso las personas adultas Pueden estar muy fundamentadas En algo Pero sienten dentro de ellos Que todavía falta algo Porque no encuentra realmente Esa identidad Eso que lo hace saber Quienes son Hacia donde me dirijo Y como lo voy a hacer Entonces Saber quienes somos en Dios Nos ayuda a conocer Nuestros compromisos Nuestros privilegios Nuestros deberes Y también las restricciones Que tenemos Saber quien tu eres Te va a permitir Que es lo que tienes que hacer Y que es lo que no debes hacer Pero saber quienes somos Dentro de los caminos del Señor Ok Si yo les mostrase esto aquí No vean las fotos Que están horribles Ok Que es esto Ok Que aparece en la licencia de conducir Como ustedes saben De quien es esto Por que Por el nombre Por que más Por la foto Por que más Esta licencia Es de Juni Si es de Juni Por que Se le ve el cabello largo Bueno Vamos a mostrarle otra aquí Esta cédula Es de Alía Sabían Si Es de Alía De la niña que te acaba De la de Moradita Esta es de Alía Como usted sabe que no es de Alía Claro Usted dirá que claro Porque ella es menor de edad Pero si me miran muy cerca Esa era cuando yo estaba bien Jovencita Mentira Ok Nosotros nos identificamos Con algo Si yo le pregunto A alguien aquí ¿Cómo tú sabes Que tú eres Giancarlo? ¿Cómo tú sabes Que tú eres Giancarlo? Y no eres Juan ¿Cómo tú sabes Que tú eres Y cómo tú sabes ¿Cómo tú me puedes A mí comprobar Que tú eres esa persona Que dice ser? ¿Cómo lo hacemos? Si usted fuera a otro país Usted se fue de viaje Y se le robaron Sus documentos Se le perdió Y usted dice Yo soy Yanely Díguar Y tengo no sé cuántos años Y nacido en Sedona ¿Pero cómo tú me demuestras eso? ¿Cómo? Muchachos Con esto Con una cédula Una identidad personal Una identificación personal Tenemos la del ministerio Usted tiene cualquier cosa Pero lo identifica Porque se parece la foto Aunque a veces No nos parecemos Pero la foto ¿Verdad? El nombre Todo da a entender Que usted es esta persona ¿Amén? Que es usted esta persona Y usted dirá Ni que Pero ¿Por qué tanto enredo De la cédula De la licencia Y el asunto? Y algo Antes de que se me olvide Aquí ¿Cuántas cosas Ustedes ven? ¿Cuántos carnets ven? ¿Estas cinco Son diferentes personas? Son las mismas personas Yo sé que ustedes no ven Pero esto Todo esto es mío Todos tienen mi foto Atrás tienen mi firma Tienen mi cédula Tienen mis datos personales Las cinco cosas Pertenecen a mí Pero no quiere decir Que yo sea cinco personas Aquí Aquí soy una Una conductora Bueno Que sí Aquí estoy cuando estoy En la universidad Aquí cuando voy al Prájmar Aquí cuando la policía Me para Y aquí cuando vengo A la iglesia Pero sigo siendo yo ¿Amén? Sigue siendo la misma persona ¿Qué les quiero llevar Con todo esto? Que dentro de los caminos Del Señor Usted dirá Si yo le pregunto ¿Quién tú eres en el Señor? Usted va a decir Yo soy una hija de Dios Gloria a Dios Eso está perfecto Pero hay cinco cosas Que les quiero mostrar En esta noche De lo que usted es Y no solamente Que usted sepa Que usted es eso Sino que usted tenga Una convicción muy fuerte Y muy firme De que eso Lo que está en la palabra Es así ¿Cuál es tu identidad Personal como cristiano? Es la Biblia Nosotros no tenemos Una cédula Cuando usted se convierte Allá le sacan un carnet Y que este es el nuevo convertido ¿Cómo yo sé ¿Quién yo soy? A través de la palabra ¿Cómo yo sé ¿Qué tengo que hacer? A través de la palabra ¿Cómo sé yo? ¿Cómo debo comportarme? A través de la palabra Y no es que usted se va a convertir En alguien perfecto Sino que es un proceso Que a medida que vamos avanzando En el camino del Señor Nos vamos perfeccionando A través de la palabra ¿Amén? Entonces Nuestra cédula De identidad personal Para saber ¿Quién yo tengo que ser Dentro de los caminos del Señor? Es la palabra del Señor Ahí usted va a encontrar Todo lo que vamos a ver ahorita En esta hermosa noche Que el Señor Nos ha permitido tener Ok Necesito un voluntario Que venga acá por favor No se maten Gracias Amables Ok Puedes sentarte Como les mencioné Vamos a hablar de eso De la identidad Y eso Un momentito Muy bien Amén Ok La primera identidad O la primera personalidad Que quiero mostrarles Es la primera La primera Cuando usted conoce al Señor ¿Usted en qué se convierte? Sí Pero hoy tiene otra palabra Cuando usted no tiene Al Señor en su corazón ¿Qué usted es? No Sí Pero ¿Cómo se le llama? ¿Ah? No 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 Ok Todas las personas Que están allá afuera Son hijos de Dios Son una creación Cuando usted viene A los pies del Señor Usted se convierte En un hijo de Dios Y quiero que busquen Juan 1 Del 12 al 13 Juan 1 Del 12 al 13 ¿Usted los manda a buscar Y no había abierto mi Biblia? No Juan 1 Así 12 al 13 Ok ¿Cuál es la potestad Que hemos recibido? Ser qué Hijos de Dios ¿Qué es un hijo? A ver ¿Qué es un hijo? Alguien que me diga Por acá ¿Qué es un hijo? Un hijo Ajá Pero dígame un concepto De hijo Dícese de aquella persona Algo así La etimología Dice que ¿Cuántos son hijos aquí? Entonces usted qué Exactamente Perfecto Es el fruto De un amor Entre un hombre Y una mujer Que están casados O no Yo no sé Pero es eso Lo que sale De una relación Pero como nosotros sabemos Hablando espiritualmente No pasó así De esa manera Nosotros somos Hechos hijos de Dios Por medio de la adopción Nosotros somos adoptados Por medio De la salvación De Jesús Nosotros hemos sido Hechos hijos de Dios Pero qué hacen los hijos ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué debemos hacer los hijos? Si usted dice Que hacen muchas cosas malas Pero qué se supone Que debemos hacer Esa es la palabra clave Obedecer La palabra clave Que los hijos Deben como Compenetrarse O meterse De verdad Es obedecer Recuerden que esto Lo estamos viendo En el ámbito De usted Como hijo de Dios Y su padre Que está en el cielo Lo primero Que nosotros debemos hacer Es obedecer Dice que la palabra Obedecer Viene del latín Escuchar ¿Sabían eso? Viene del latín Escuchar ¿Por qué? Porque esto Está etimológicamente así ¿Cómo usted puede obedecer Algo que usted no escucha? Quieren Anda a hacer la cosa ¿Qué cosa? Si Dios Ni me ha dicho ¿Qué tengo que hacer? O di que yo le estoy Dando una instrucción a ella Y ya está di que ¿Cómo va a saber Qué es lo que tiene que hacer? Lo principal Para nosotros Obedecer ¿Qué hay que hacer? Escuchar Entonces nosotros Como hijos de Dios ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? La palabra de Dios Alguien que me busque Proverbios 20 No, perdón 2.1 Proverbios 2.1 2.1 Habla que si nosotros guardáramos ¿Qué cosa? Los mandamientos Eso habla de la obediencia Eso habla de la obediencia Que nosotros guardemos Los mandamientos del Señor ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que Dios nos manda como hijos No solamente a ser hijos Ay, yo soy salva Gloria a Dios Les comenté antes No todo queda ahí Los hijos tenemos obligaciones O tenemos deberes con nuestros padres Y con nuestro Padre Celestial también Él no está aparte de esto Y lo que debemos hacer es obedecerle Como les dije Es escuchar Él habla de cumplir un mandato Alguien que busque Proverbios 3.1 Otro Proverbios 4.1 Y 6.20 3.1 4.1 Y 6.20 3.1 4.1 Y 6.20 Ok, nuevamente nos habla de qué? De guardar Que hijo no olvides mis enseñanzas ¿Por qué no vamos a olvidarlas? Porque si nosotros la olvidásemos ¿Cómo vamos a obedecer la palabra del Señor? Es imposible Entonces es bien necesario Que la estemos recordando Minuto tras minuto Segundo tras segundo Proverbios 6.20 Ok, nuevamente nos exhorta O sea, ¿qué les quiero dar a entender Con estos textos bíblicos? Que Dios nos manda como papá Y nosotros somos siendo sus hijos Que nosotros debemos guardar La palabra del Señor Para poder ser hijos obedientes Dios no quiere que seamos hijos Desobedientes Y Salmo 119.9 Que ese se lo deben saber Me imagino ¿Qué dice Salmo 119.9? ¿Con qué? Ajá, búsquenlo Ajá, eso mismo Por el lado fuerte ¿Con qué? Con guardar la palabra De esto se trata Nosotros podemos ser obedientes Guardando la palabra del Señor Y usted dirá Y usted dirá ¿Pero cómo la guardo? Ay, yo la guardo La guardé La guardé en la maleta Sino que usted pueda ¿Verdad? Tanto usted como yo Ponerla en práctica Poner en práctica La palabra del Señor No solamente dentro de la iglesia Sino en todos los ámbitos De nuestra vida Que día a día podamos ¿Verdad? Atesorarla aún más Y más Y más Y más Para que podamos ser hijos ¿Cómo? ¿Hijos cómo? Obedientes Hijos obedientes Los hijos obedecen Y los hijos aman también Este amor que habla De hijos hacia padres Es un amor Incondicional No es un amor igual Al que usted tiene Por una muchacha O por un amigo El amor hacia sus padres Si yo le preguntase a usted ¿Cuántos aman a sus papás aquí? Nadie los ama Santo Gracias por decirme Ok Todos ¿Verdad? Amamos a nuestros papás A nuestra mamá Y créanme que Es bien Como difícil cuando se van Y yo me pongo a pensar O sea Si nosotros siendo hijos Gracias a Dios Que nunca se va a ir Siempre va a permanecer fiel Pero Él anhela Que nosotros le amemos Y amar No solamente es decir Yo te amo Señor Yo te amo Gloria a Dios Sino el amor Te lleva a una acción Y esa acción Que te lleva Es a conducirte En obediencia Y la obediencia Te conduce a verdad A vivir una vida correcta Delante de los ojos de Dios Y no sé si a usted Le pasará lo mismo Pero cuando hablan de esto Siempre me hacen sentir Como hey Hay que ser perfecto entonces Y eso es imposible Dios no busca Personas perfectas Dios busca Personas dispuestas A vivir de manera Como quien dice Lo más cercano A lo que Él quiere En hacer las cosas Con excelencia Nadie lo puede hacer perfecto Si nadie me puede decir A mí aquí Que nunca va a desobedecer Pero nunca va a mostrar Una actitud Donde se manifieste Que usted no ama a Dios Esas cosas pasan Por los deseos De la carne Y todo esto Pero Dios anhela Que nosotros siendo hijos Podamos obedecerle Y le podamos amar Mateo 22 22, 37 22, 37 22 Vamos a leerlo acá Un poquito más Dice Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo que Con un poquito De tu alma Y con un poco De tu mente Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Nosotros como hijos Debemos amarlos Amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todo lo que somos Para demostrarle Ese sacrificio Que estamos agradecidos Por lo que le hizo Ustedes se preguntarán ¿Por qué le puse esto a Él? Cuando nosotros venimos A los caminos del Señor Imagínense que esto es una ropa Pero igual No le iba a poder traer Un suéter que tuviera esa imagen Pero nosotros nos convertimos En hijos Aquí usted ve a Jesús Y usted es el hijo ¿Verdad? Yo sé que la imagen Está pequeña Pero ahí usted enfoque Enfoque Y usted puede observar Cuando venimos A los pies del Señor Él nos pone esto Es como una vestidura Es como tu identidad Ya tienes Ya no tienes No puedes decir Que no tienes Ningún carne de ponte Que es como uno así Y ahora eres hijo De Dios Pero Dios no quiere Que nada más seas hijo Y seas claro Un hijo obediente Y un hijo que ama a Dios ¿Saben por qué Les menciono esto? Muchas personas En la actualidad Tanto jóvenes Como personas adultas Viven frustradas Porque no reconocen Ser hijos de Dios Como siempre se nos ha enseñado aquí Si usted va de su mamá O su papá a pedirle algo Usted no va a decir Señor Aquí estoy Deme algo por favor Así todo como robot O con miedo Bueno a veces si da miedo Pero usted tiene una confianza ¿Verdad? De llegar y abrazarlo O decirle Mamá hice algo malo Yo por lo menos Le digo así a mi mamá Hice algo malo Dije algo malo Y quiero que me perdone O algo así Tú tienes una confianza Ante él Entonces no solamente Saber que somos hijos Y ya Sino que El ser hijo de Dios Es un privilegio Es una posición Que Dios pone En tu vida De manera tal Que tienes una confianza De llegar al Padre Llegar ante Dios Muchas veces se habla De que las personas Que no nacen O no crecen En una familia Como quien dice Unida Con papá Mamá Y eso Les cuesta mucho esto Porque no sabemos Cómo ver a Dios Como un papá Porque quizás No lo tuvimos Pero Dios quiere En esta noche Que tú sepas Que eres un hijo Y eres una hija Bien especial para Dios Si tú le fallas A tu papá Él te deja de amar ¿Te deja de amar Tu papá o tu mamá? ¿Verdad que no? Y que mamá mentí Bueno vete de aquí No te quiero más Imagínense eso Nadie tuviese papá O mamá Todo el mundo estuviera Por ahí solito Y esas cosas Pero quiero que ustedes Comprendan esto Que el amor de Dios Es igual Y no es ahora Que nosotros Vamos a pecar Deliberadamente Y vamos a volver Ante Dios Y vamos a pedirle perdón Se trata de que Nosotros comprendamos Que somos hijos Si yo les preguntase A ustedes ¿Cuáles son los beneficios De ser hijo? ¿Cuáles son? Ustedes que todos son hijos ¿Cuáles son los beneficios? Exactamente Eso es algo súper importante La seguridad Y cuando Tú puedes estar pasando Lo más difícil de tu vida Pero tú sabes Que tú tienes a tu mamá O a tu papá Y tú te sientes seguro Yo siento que Todo se va a solucionar Ellos me van a proteger Tú sientes sus brazos Alrededor tuyos Que te dicen No tengas temor Porque yo me encargo De resolver esa situación Los papás no ponen En los hijos la carga ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? No les ponen eso Los papás se encargan Y te brindan seguridad Eso es muy importante Entonces queremos Que sentir en esta noche La seguridad del Padre De Dios Que nos brinda una seguridad ¿De qué? De que Él no nos va a desamparar Su palabra está llena De esas promesas Que dice que no nos afanemos Por lo que vamos a comer Por lo que vamos a vestir Porque Él tiene cuidado de nosotros Que no tengamos temor Porque cuando pasásemos Por el fuego Él iba a estar con nosotros Aunque pasáramos por el agua También lo iba a estar Que no tuviésemos temor Aunque nos enfrentáramos A las cosas más difíciles De la vida Usted y yo tenemos Que sentir la seguridad de Dios Yo no sé si tú Estés pasando por algo Que tú dices Yo no me siento de esa manera Si me siento solo O sola Porque no tengo esa seguridad Créeme que el Señor En esta noche El Padre te dice Que tienes la seguridad Cuenta con esa protección Del Padre Porque Él está allí Como un papá Dispuesto a abrazarte Dispuesto a escucharte Dispuesto a corregirte Porque dice que el que Dios ama Lo corrige Entonces porque nos ama Nos corrige ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio Tienen los hijos? Ajá ¿Verdad? Hay una provisión Siempre hay una provisión ¿Qué? Regalos ¿Es cierto? Siempre nos dan regalitos Aunque nos portemos mal ¿Cómo? La confianza Va muy ligada a la seguridad Tenemos una confianza De que Él está ahí siempre ¿Qué más? ¿Cómo? Exactamente El cuidado Los papás Tienen un cuidado Súper especial con nosotros Hasta que usted se va a poner Si ya usted comió Todo eso ¿Qué quiero que entendamos En esta noche? Que usted se graba En el cerebro Y en su corazón De que Dios es igual Y va más allá Incluso que tus padres Terrenales Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado De lo que hay en tu corazón Porque Él es un papá amoroso Él es un papá Que no se va Y viene Y digamos Quizás como tú Si has tenido Un hogar disfuncional Que se iba Y venía dentro de dos semanas Y tú esperabas Recibir algo de tu papá Y no lo recibías Dios no es así Dios es un Dios fiel Dios es un Padre fiel Que siempre está contigo Entonces ¿Por qué yo necesito Tener la convicción De saber que yo soy Una hija O un hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué es necesario? Porque simplemente Yo lo soy y punto Pero ¿Por qué? ¿Qué provecho le saco yo A eso? Saber que realmente Soy hija O hijo de Dios ¿Por qué ustedes creen? Vamos a hacer un minuto De silencio Hasta que me respondan ¿Por qué ustedes creen eso? Si yo fuese manejando En el carro Y usted no tiene esto ¿Qué pasa? Esta es la licencia Lo paran Le quitan el carro Se lo llevan en la grúa Usted tiene que pagar Como 300 dólares Tiene que buscar A otra persona Que se lo saque Del asunto Allá del corral Donde lo meten De repente Te quitan la licencia Hasta por tres meses Por no portarla Nuestra identidad Como hijos Nos protege Nos brinda cuidado ¿Ante quién? Ante el devorador El enemigo Quiere Cualquier cosa Como tú te sientas ¿Yo seré hija o no seré hija? Y viene el enemigo Tú no eres hija Mira que tú mentiste Dios no te ama Y uno que Ay si es verdad Y se pone a llorar Y se pone todo depresivo Porque usted no tiene La convicción De que usted es hijo ¿Por qué? Porque aunque ustedes Como hijos Aquí en lo terrenal Hacemos algo malo Nuestro papá Nos ama Pero también Nos va a corregir Así que tengamos Esa convicción De que como hijos Del Señor Dios nos ama Dios nos va a corregir Y Dios nos va a brindar Siempre esa seguridad Esa confianza De que Él está allí ¿Cuántos dicen amén? Amén Ok Ese es lo primero Dios nos pone ¿Verdad? Una vestidura O una identidad De que somos hijos De Dios Para obedecer Y para amarle Siempre Eso crea una confianza En nuestras vidas Lo segundo Somos discípulos Del Señor ¿Ven? Alguien más que venga Rapidito Usted se va a sentar Ahí y no tiene que hacer nada Alguien que venga Por favor Ok Viene un discípulo Por acá ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? Un seguidor ¿Qué más? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cuántos son discípulos aquí? Usted dirá que no Pero es que nadie me disipuló a mí Usted es discípulo del Señor Un discípulo es una persona Aprendiz O un alumno Que hace lo que su maestro Le enseña ¿Cuántos son discípulos aquí? Ok Nada para que ustedes sepan Esto no es una predica Yo nada más le estoy enseñando algo Porque ustedes no piensen Ni que es un muchacho O algo así Yo no predico Yo nada más sé Lo de esta cosa Entonces un discípulo Es un aprendiz O un alumno Que hace lo que su maestro Le enseña Si yo les preguntase En esta noche ¿Qué Jesús nos enseñó? Lo más principal Cuando él se fue Que él dijo Que quería que hiciéramos ¿Cómo? Ahí otra cosa Principal Pero alto Con ganas ¿Qué? Jesús cuando se fue Dijo Por tanto ¿Qué? Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo os he mandado Y que no tengan temor Porque él iba a estar Todos los días Ese fue lo principal Que Jesús nos dijo Que teníamos que Hacer Eso está en Mateo 28 19 al 20 Ahí hay cuatro palabras Importantes Abran su Biblia Búsquenlo por favor Mateo 28 De 18 al 19 19 al 20 Perdón Y lo leen por favor Ahí hay cuatro palabras La primera es ir ¿Verdad? Dice que Por tanto Y después ¿Qué dice? Hacer discípulos Luego dice Dice Bautizándolos O enseñándoles ¿Qué dice? Y luego le dice Son las cuatro cosas Que nosotros Tenemos que hacer Si usted y yo Somos discípulos Del Señor Nosotros tenemos Nosotros tenemos que ir Y hacer discípulos Bautizándoles Y enseñándoles ¿Qué cosa? La palabra del Señor Usted es un hijo de Dios Es perfecto Pero usted no se puede Quedar solamente Como un hijo de Dios Usted es un discípulo Del Señor ¿Por qué? Si realmente Jesús impactó tu vida Si realmente fuiste Tocado por el Maestro ¿Qué tú vas a hacer? Vas a seguir sus pasos Eso es lo que hace Un discípulo Seguir los pasos Del Maestro Practicar las cosas Tal y cual Él lo hacía Incluso hasta Mayores cosas Íbamos a hacer Eso lo dice la palabra Que haríamos más cosas Más grandes Que lo que Él había hecho Pero el mayor anhelo De Dios Es que nosotros Como discípulos ¿Verdad? Hagamos estas cuatro cosas Y hacer discípulos ¿Verdad? Bautizándoles Y enseñándoles Que guarden todas las cosas Y cada vez Que me corresponde Hablarles En donde esté Lo que sea Departamento O lo así Créanme que siempre Que lo obtengan La oportunidad Les voy a motivar ¿Cuántos aquí Están en el colegio? Levante su mano Por favor Ok Aquí hay uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Bautizándoles Está en el colegio Dice nueve Diez Hay diez jóvenes Aquí que están En el colegio No sé si todos Están en el mismo colegio Pero usted se imagina Que usted se atreva Aquí en el recreo Usted agarre diez minutos De su tiempo Y usted atreve a la gente Usted Tiene computadora Usted se imprime Una página Dice ven a la célula O Cristo te ama Se lo entrega Y esas personas Vayan en el recreo Ahí se reúnen Usted se imagina eso ¿Cuántas personas Habríamos aquí? Entonces cuando Usted es un discípulo De Dios No solamente es porque Yo soy discípulo Y hay personas Que le entregan La licencia Y nunca en su vida Han manejado ¿Sabían eso? Nunca en su vida Han manejado Pero se la dieron Porque así Pues Ay vamos Date Dame cinco dólares Y ten Agárrala Pero vaya a manejar El carro Ni idea No sé ni dónde Se prende Usted no va a ser Como esa Esa identidad suya Como discípulo No es solamente Soy un discípulo Y ahí usted Ven a Jesús Con sus discípulos Ellos hacían Todo lo que Jesús Hacía Y si hacemos Todo lo que Jesús Hacía es Ir a ser discípulos Bautizarles Y enseñarles Dios no quiere Que nosotros Solamente estemos aquí Soy discípulo aquí Y yo la alabo Y la adoro Y todo lo demás Dios quiere que tú Impactes el lugar Donde tú estés En verdad Yo sé que A veces eso da miedo Uno dice ¿Qué va a decir la gente? No tengo palabras Yo no tengo la unción ¿Qué cosas uno no inventa? Pero eso son mentiras Del enemigo Porque usted es un hijo De Dios Y es un discípulo De parte del Señor El maestro Usted se lo encuentra Todas las mañanas Cuando usted ora Cuando usted va De camino a su trabajo O a la universidad O al colegio Cuando usted viene A los cultos Usted está viendo al maestro Y como usted más lo ve A través de la palabra Ahí sale todo Lo que él hacía Y lo que él quiere Que usted y yo hagamos Entonces ¿Qué le insto? ¿Qué le exhorto? A que ustedes En el lugar donde ustedes estén Usted puedan ser Esos discípulos del Señor ¿Qué hacía Jesús? Él nada más iba al templo ¿Qué hacía Jesús? Él iba al templo A los departamentos Y a los cultos ¿Verdad? Digan amén Están dormidos ¿Qué hacía Jesús? Pero fuerte Salía a predicar ¿Qué más hacía Jesús? Enseñaba ¿Por dónde? Por todos lados Él no le importaba Que no hubiese un lugar Él iba a una montaña Y enseñaba Si era en el camino Él enseñaba Si estaba con personas ricas Él enseñaba Si estaba con los pobres Igual enseñaba Fuese cual fuese la persona Jesús siempre iba Y predicaba El evangelio del Señor Entonces como lo dije Hay una palabra que dice Que sigamos las pisadas Del maestro Si nuestro maestro Hacía eso Yo también lo debo hacer Y créanme ustedes jóvenes Que ustedes son Totalmente capaces Totalmente Revestidos del poder de Dios Para hacerlo La palabra del Señor dice En Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios Y me seréis ¿Qué? Espectador ¿Qué dijo? Testigo ¿Y saben qué es testigo? ¿Sabe dónde viene esa palabra? La palabra testigo Viene del griego Que significa mártir Un testigo es un mártir ¿Y quiénes son los mártires? Son los que mueren Por una causa ¿Están ustedes Y estoy yo dispuesta A morir por la causa De Jesús? Para que ustedes vean O sea que quiero Que ustedes entiendan esto Usted no se pone Un uniforme de policía Y soy policía Y ya no sé nada No sé nada De defensa personal Pero yo soy policía Mírenme yo soy policía Eso no se trata Solamente que digan Que eres un hijo de Dios O que solamente Eres un discípulo Sino que realmente Lo hagamos parte De nuestra vida Que sea una realidad Que donde tú estés Tú puedas verdad Impactar ese lugar Y tú dirás Pero yo no lo puedo hacer Si lo puedes hacer Si Jesús dijo Que todos nosotros Teníamos que cumplir Con la gran comisión Créanme que si Él lo dijo Es porque si se puede Si Jesús hubiese dicho Y solo algunos de ustedes Lo pueden hacer Yo no aceptaría cualquier cosa Pero Jesús dio la orden En general Porque cuando el Espíritu Santo De Dios viene a nuestras vidas Nos capacita Nos da poder Para testificar allá afuera Dice que en Judea En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Ponte que es tu barriada Ponte que es tu universidad Tu colegio La provincia El país Incluso hasta lo último De la tierra Tú estás capacitado Con el poder Del Espíritu Santo Para hacer eso ¿Por qué recibimos El poder del Espíritu Santo? Para ser testigos Pero testigos de qué Testigos de qué De su palabra Testigos de las cosas Que Él hace De los milagros De la salvación Del perdón Hay muchas personas Allá afuera Que necesitan Una palabra del Señor Y las pocas experiencias Que hemos tenido De hablarle a las personas Créanme que muchas personas Que sufren Hay muchas personas Que sus corazones Están dolidos Porque no tienen Una esperanza Pero tú y yo Sí gozamos de esa esperanza Y bien rico que se sienta Amén Pero también que tu anhelo Sea ser como el maestro Que Él llevaba esa palabra Aquellas personas Que quizás nadie las veía Ah, ellos son publicanos Esa gente no Ellos son fariseos Ellos no necesitan Estos son bebedores Y comelones No, no Ellos no Todos allá afuera Necesitan de la palabra Del Señor Y tú y yo Somos discípulos de Él Un discípulo que Sigue las pisadas De su maestro Amén Amén Aleluya Así que yo voy a ver Para que el Señor En verdad A todos En verdad nos mueva A manera tal de que Nosotros donde estemos Podamos hacer eso Usted una Así como cuando uno Y que íbamos a comer hamburguesa Y ustedes se reúnen Entre cinco Y hasta sacan más plata Así mismo haga Ellos va y llevan la chicha Y tú llevas el pan Y invitamos a esa gente Vamos a comer pan Y chicha Y usted le predica la palabra Créanme que nosotros Hacemos así en la universidad Nosotros llevamos Todos los martes pizza Y la gente se muere Por la pizza Y ellos Nosotros no se lo damos Cuando ellos llegan Nosotros esperamos Que enseñemos Y hagamos toda la cosa Hablamos por ellos Ellos hablan Y al final Le damos la pizza Y ellos ni se acuerdan De la pizza Porque recibieron algo Más rico que una pizza Recibieron la palabra Del Señor Así que usted es muy creativo Joven Hermano adulto Que se encuentra aquí En esta noche Ustedes son muy creativos Porque el Señor Les ha dado el poder Para testificar No es que no tenemos Las herramientas Las tenemos totalmente Para hacerlo Así que somos Hijos Y somos también Pero no queda ahí Somos hijos Somos discípulos Pero también somos siervos Un siervo Que venga acá por favor Un siervo No hay siervo Aquí esta noche Una sierva o siervo Y no tiene que hacer nada Nomás le voy a poner papelito Aleluya Ok Somos siervos Alguien que me diga Que es un siervo Que dijeron por allá No es de que bambi Esa cosa Nada de eso No es un animal Con el que parecía No mentira Un siervo Nos habla de La palabra Le dice claro Un servidor Pero este servidor No es cualquier servidor Los que trabajan aquí Levanten la mano Por favor Ustedes son servidores ¿Sabían? Si ustedes son servidores Ustedes tienen un jefe Y usted les sirve a ese jefe ¿Qué pasaría si usted un día No le da la gana de ir? Ya se va Y punto Ahí se acabó todo Este siervo Que habla la palabra No es un siervo De que tiene una decisión propia De que si yo quiero ir O no quiero ir De si quiero hacer O quiero dejar de hacer Este siervo No tiene una voluntad propia Y eso suena como mal ¿Verdad? Y pasamos de ser hijos Que pretty Y discípulos A ser siervos Un ser Totalmente un servidor Dice que un siervo Es una persona Que está a la disposición Total 100% de otra persona ¿Cuántos son siervos aquí? Amén Dice que somos Que estamos a la disposición De brindar nuestro servicio A favor del reino La palabra siervo Servir Siervo Viene del latín Que significa esclavo Un esclavo Marcos 8.34 Ok Si alguno quiere venir En pos de mí ¿Qué dice? Ustedes saben lo que significa Negarse a sí mismo Ustedes han puesto Analiza esa palabra Alguien que me dé un ejemplo Por favor Negarse a sí mismo Ajá Deme un ejemplo ¿Cómo qué? Ok Vamos a decir Somos cristianos ¿Verdad? Pero él dice Nieguense a sí mismo ¿Qué cosas a usted Les gusta hacer? Exactamente No es como Yo quiero ir a jugar a fútbol Ahorita mismo me voy Ya no voy a predicarle más Bueno, yo no voy a jugar a fútbol Me voy a ir a ver la ropa Qué sé yo Usted no tiene decisión propia Y eso suena como injusto Para mí suena injusto Pero a ese amo O a ese señor Del cual usted es servidor No es cualquiera No es uno de esos Como en el tiempo de antes Que agarraba a la gente Trabaja Y lo pateaban Y no le daban comida Y las están todos flaquitos Desnutridos Este amo que tenemos No es así Somos servidores De un amo muy especial Pero no es un amo Al que tú puedes decir Hoy sí quiero Y mañana no quiero Eso es lo que tenemos Que tener claro El hecho de que El amo que tenemos Es un amo bueno Amoroso Que igual es nuestro padre Que es nuestro maestro Pero también Él merece el respeto ¿Verdad? Como servidores Que somos de él Él merece totalmente respeto Entonces dice Niegues a sí mismo ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Y creo que pasa todos los días Que usted quiere hacer algo Y no es pecado Pero usted quiere hacer algo Justamente en el momento Cuando Dios te está llamando A orar Cuando Dios te está llamando A que le prediques a alguien Cuando Dios te está diciendo Ven al culto En ese momento Son como tres segundos Que tú tienes que tomar una decisión ¿Me voy a ver televisión O voy a leer la Biblia? ¿Y qué hacemos? Nos vamos a ver la tele Después yo leo la Biblia ¿Qué lee la Biblia? Después le siente Que ya la vida No la leí ¿Qué he tratado? Y pasa el día Y pasa el día Y se vuelve un hábito en ti Se vuelve un hábito en mí Que ya no te importa leer O no la Biblia Porque ya igual Yo soy hija de Dios Y yo me voy para el cielo Pero un servidor Aparte de eso Está totalmente a la disposición Yo no sé cuántos de ustedes Conocen su llamado No sé cuántos de ustedes Cuando escuchan algo Dentro de sus corazones Hay algo que arde Muy fuerte dentro de ustedes Que ustedes dicen Dios esto es lo que yo quiero Hacer para ti O esto es lo que tú Me has llamado a hacer Cuando ustedes escuchan De los pastores Usted siente ese anhelo En su corazón Cuando escucha de los evangelistas O lo que sea Usted siente ese anhelo Fuerte en su corazón Pero para llegar a hacer eso Tenemos que negarnos A nosotros mismos Y es algo un poco difícil Porque como les dije Todos tenemos deseos Y no necesariamente Pecaminosos Sino cosas que queremos hacer Pero que tenemos que negarnos A sí mismos ¿Para qué? Sigue diciendo el versículo En Marcos 8.34 8.34 Ok como también Hemos escuchado muchas veces La cruz Habla de Como quien dice Un sacrificio No es algo fácil Pero que seamos siervos No quiere decir Que es algo muy feo Y que no queremos eso Sino que es un privilegio Servirle al Señor El mismo Jesús Dice que Él no vino Para que lo sirvieran Sino para servir El mismo Jesús El Rey de Reyes Y Señor de Señores Dijo esto ¿Quiénes somos nosotros Para negarnos ante Él? No somos nada Entonces aquí Les quiero exhortar Que cuando ustedes le pidan Necesitamos su colaboración Con esto O usted ve de repente Las sillas desarregladas O usted siente Y vamos a ir a evangelizar Vamos a salir tal hora O vamos a limpiar la iglesia O vamos a ir de misiones Para tal lado Usted tenga la disposición total Porque aparte de ser hijo Y discípulo Usted es un siervo del Señor Usted es una sierva del Señor Que tiene su tiempo A disposición total de Él Y no es fácil No es fácil Yo no lo he llegado a hacer Completamente Uf, me falta muchísimo Pero Dios anhela Que nosotros estemos Totalmente a su disposición Y sé que muchas veces Ustedes se preguntan Si tengo que servirle a Dios Pero en qué le voy a servir Si yo no soy líder Si yo no canto Si yo no estoy allá En las cámaras O algo así Hay muchas cosas Por las cuales tú Les puedes servir a Dios Y yo sé que usted Las puede analizar Hay muchas formas De servirle al Señor Hay un dicho por ahí Que es un poco fuerte Que dice Si no sirves No sirves ¿Entendieron? Si no sirves No sirves Porque nosotros Estamos diseñados Para servirle al Señor Nosotros tenemos Dentro de ustedes Es como si usted Vean este frasco ¿Qué tiene adentro? Agua Así mismo dentro de ustedes Hay algo Y digamos Si todos tuvieran sed No se la quisieran tomar Ni le importaría Ni de quién fuera Usted se la toma Así mismo dentro de nosotros Hay algo Hay muchas cosas Como si fuera el agua vital Hay algo Hay talentos Hay dones Hay cosas que el Señor Ha depositado en tu vida Pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa con esto? Alguien que me ayude A ver Tú ven Ok ven Vamos a suponer Que esto es de ella Imagínense la cara de ella aquí Agárrala aquí Y ella tiene eso Porque ella con eso Puede manejar un automóvil Ella solamente lo puede hacer Pero ¿qué viene a hacer el enemigo? Aquí se lo dejo quitar rápido Esto es de ella Y el enemigo viene a hacer esto Agárralo Lo viene a quitar A quitar No se rompe Lo viene a quitar ¿Y qué hace el enemigo? Se lo quité ¿Y ahora qué soy yo? Ay yo soy una servilleta usada Soy no sé qué No sé qué Te puedes sentar ¿Qué les quiero dar a entender? Que muchas veces Nos dejamos quitar nuestra identidad Y ustedes dirán Y que por eso De ser siervo No es como tan pretty Pero créanme Que delante de los ojos del Señor Es algo muy privilegiado Algo muy lindo Servirle al que dio la vida Por ti y por mí El de servirle De negarte De postrata Ante su cruz Y reconocer que Todo lo que tú puedas tener O lo que tú puedes hacer En verdad no es nada Comparado con lo que Dios Tiene para tu vida Muchas veces Cuando las personas pecan O las personas caen O tienen algún conflicto Dentro o fuera de la iglesia Si yo le preguntase En un momento como ese Que usted está pasando Algo bien fuerte Y de verdad Tú te sientes como Hijo de Dios Como un discípulo Como una sierva ¿Qué usted me va a decir? Que no Yo lo he vivido Antes cuando a mí me pasaban cosas Yo ¿Qué soy una hija? Todo esto es mentira Yo no soy nada de eso Mira cómo yo soy O mira cómo yo actúo O mira mi carácter O mira las cosas que hago Digo que quiero agradarle a Dios Pero cuando salgo por ahí Hago lo contrario Pero eso es lo que usted Tiene que tener una convicción No es que usted va a ser lo malo Y va a seguir siendo hija Sino que usted pueda Conservar eso Como algo muy precioso El privilegio de ser hijos No hijo de Doña Esther O de doña no sé quién O De la familia Caballero O algo así Usted es hijo del rey De reyes Y señor de señores Es algo que usted Tiene que cuidar Algo que usted tiene Aquí al frente Que las personas Lo pueden ver Que las personas Lo pueden notar Que usted es un hijo Que usted es un discípulo Que usted es un siervo Para delante del señor Ok ya para ir terminando Los siervos Tienen que ser Personas fieles Dispuestas verdad A mantenerse En lo que Dios quiere Que hagamos En el servicio La penúltima cosa Somos reyes Y reinas Somos reyes y reinas Y la pregunta Más fácil del mundo ¿Qué hacen los reyes? Antes de mandar No fue tan fácil Antes de mandar ¿Qué hacen? ¿Cómo? Ah sí Pero hay otra palabra ¿Ah? Gobiernan Los reyes gobiernan ¿Ah? Tienen autoridad Los reyes son gobernadores Tienen una autoridad Sobre un territorio Sobre un pedazo Sobre algo Pero tienen eso Y habla de que De aquellos que gobiernan Como dije Que tienen una posición De poder Y mando con autoridad Primera de Pedro 2.9 ¿Qué hacen? Primera de Pedro 2.9 ¿Qué dice? ¿Más vosotros qué? ¿Qué? ¿Qué representan los reyes O las reinas? ¿Sus qué? Ahí ven Sus coronas Si usted viese Una corona como esa Yo no sé cuántos Han visto una corona En la vida real No Real Una corona De verdad De verdad No han visto nunca Ok Yo tampoco Pero me imagino que Son muy lindas O sea Es algo que lo usa Cualquier persona Era un chiste Para que no se durmieran O algo así Ok Son algo muy especial Que solamente las personas Que tienen esa autoridad O que tienen ese poder La poseen Tóquense acá arriba A ver Tóquense acá arriba Todos Tóquense la cabeza Por favor Gracias Guarden los celulares Muchachas Guarden ese celular Acá arriba De su cabeza Tiene una corona Una corona Una corona Que lo hace Ser una persona Con autoridad No sé si usted Lo crea Créame que es bien Difícil creerlo Porque uno dice Que si está un pecador ¿Cómo yo voy a tener Esa corona? Pero eso es lo que El enemigo quiere Que tú creas Que tú no lo vas A poder tener nunca Y ese de reyes No habla solamente De cuando vayamos A reinar con Jesús Habla de ahora Tú y yo somos reyes Y somos reinas ¿Verdad? En el reino De los cielos Tenemos una autoridad Puesta por el Señor ¿Una autoridad para qué? Para decidir Qué hacer y qué no hacer Una autoridad Que nos ayuda A tener dominio propio Dentro y fuera de la iglesia Una autoridad Que nos ayuda A poner todo Bajo nuestros pies De que usted No va a vivir Como una persona Que no tuviera Cristo Todos Pobreza Tragedia Claro que pasamos Momentos así Hay momentos donde Usted no tiene nada Pero usted ve La provisión de Dios Va a haber pruebas difíciles Pero usted ve La protección Y esa fortaleza Que el Señor le da Pero Dios nos manda Que seamos reyes Y reinas Pero no solamente Para vivir así Sino Para tener una posición De autoridad Una posición de poder Dice que estamos sentados En las alturas Y pertenecemos A la realeza De repente Es muy difícil Para nosotros Entender esto Porque nuestro gobierno Aquí terrenal No es de reyes Y reinas Y este asunto Pero si usted Fuese a algún país De esos Usted ve Toda la pleitesía Y todo lo que le hacen A los reyes Si entrara un rey Ahorita mismo por aquí ¿Qué usted cree Que usted tuviese que hacer? Dicen por ahí Seca que postrarse Usted tendría que brindarle Toda como el respeto A esa persona Ustedes son respetados Usted y yo Somos respetados Ante las personas Porque tenemos Una corona Que nos hace ser Reyes y reinas Los reyes gobiernan No solamente Habla de gobernar Lo de afuera Sino usted Su propia vida Usted es capaz De gobernar Lo que Dios Ha puesto en sus manos Y ya para terminar También somos sacerdotes Los sacerdotes Son las personas Encargadas De las cosas santas Ellos están encargados De ministrar De mover De abrir De hacer todo Lo que tenga que ver Con las cosas santas Que pertenecen Al reino de los cielos Los sacerdotes Como ustedes saben En el antiguo testamento Eran las personas Encargadas De ofrecerle Los sacrificios Un sumo sacerdote Que si no estaba bien Quedaba muerto Pero este tipo De sacerdote Que hablamos No es un sacerdote De esa manera Sino que usted está Capacitado Para manejar Las cosas de Dios Y cuando hablo De esto No me refiero A que usted Va a pararse ahí O va a hacer algo Si Dios lo va a usar De esa manera Gloria a Dios Pero su vida Tiene que girar En torno a la santidad De lo que dice La palabra Que nosotros Debemos Como sacerdotes Si estamos Encargados De las cosas Santas Debemos vivir En santidad Y la santidad No es más Que apartarse De lo malo Apartarse Del pecado Apartarse De las distracciones De todo aquello De todo aquello Que nos lleva A algo malo De repente Usted dice Yo hago esto Pero esto No me lleva A nada malo Pero una cosa Siempre lleva a otra Eso es verídico Totalmente Así que Dios Quiere que nosotros Seamos también Sacerdotes Como bien lo dice La palabra En su timología Es ser santos Que nosotros Podamos tener La capacidad De vivir en santidad La palabra del Señor Dice que sin santidad ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué dice eso? Dios es santo Y ustedes se pondrán A pensar Algunos como jóvenes O no sé Ustedes dirán Pero es que eso Es imposible En este mundo Hay tantas cosas Príticas Yo no puedo ser santa Y como el pastor Iván siempre nos ha enseñado La santidad no se refiere Al 100% Como usted se vista Tiene una falda por acá Y ni se le ve el cuello Y apenas se le ven los ojos Que santa es usted hermana Gloria a Dios Y el varón con la corbata Usted es santo Y no estoy diciendo Que ellos no sean santos Ellos también lo son Pero usted Ese efecto de la santidad Interno Refleja algo En el exterior De nuestra vida Esa santidad Nos impulsa A conducirnos De una manera correcta Dentro y fuera De la casa del Señor A que yo No voy a hacer Lo malo No voy a Quiero apartarme Totalmente del pecado No quiero pegarme a él Sino que A medida que pasa el tiempo Yo me voy alejando De eso Me voy alejando Me voy alejando Me voy alejando Y una mentira Muy grande Una mentira muy grande Que el enemigo pone Es esta Y ustedes me dirán Si es así o no De repente No vamos a poner El típico ejemplo De los novios Esa cosa ya no Vamos a poner Digamos Ella está haciendo algo Que está mal Y usted Se encuentra en una situación Donde usted puede hacer Lo mismo que ya estaba haciendo Por si ella lo hace Yo también lo puedo hacer Ella no le ha pasado nada Yo la veo llorando Allá al frente en el altar Dios la toca ¿Verdad? Yo lo puedo hacer también Y uno se escuda De esa suposición De que usted dice Si esa persona lo hace también Mira si ella es líder Y ella lo hace Yo también lo puedo hacer Usted tiene que tener Una convicción Que el Espíritu Santo Le haga sentir a usted Que es lo correcto Y que es lo malo Y créanme que Él siempre nos va a hacer Sentir eso Nunca En las veces que me ha pasado De que yo estoy a punto De hacer algo malo El Espíritu Santo No se queda callado O nada más Haciéndote señas Hay algo muy fuerte En tu corazón Hay algo muy así Pesado en tu mente Que te hace sentir Esto está mal No lo hagas Apártate de esto Apártate de esto Incluso cuando estás Haciendo lo malo Todavía estás sintiendo Eso dentro de tu corazón Dios quiere que nosotros Nos apartemos De las cosas malas Y eso no significa Que vamos a ser jóvenes Aburridos Y que hay que pereza Y eso Porque esto no se trata De que cuán entretenidos Estemos aquí Ay ese día Ese día sí me hicieron rey Gloria a Dios Se trata de tu salvación Y mi salvación La santidad depende De tu salvación Y mi salvación De tu salvación Y mi salvación ¿Y qué es la salvación? Va a ser Esa eternidad Por siempre Vale la redundancia Con el Señor Pero qué pasa Si yo no vivo En esa santidad Y no guardo Esa relación ¿Qué va a pasar? No vamos a verlo Y aquí vamos a ver Usted ponga esa Pensa aquí Vamos a ver Y no se trata De que Ay qué miedo Voy a ser santo Porque va y después El diablo me aparece No se trata de eso Sino que Como hijos de Dios Como discípulos del Señor Como siervos Como sacerdotes Como reyes Nosotros tenemos Un compromiso Delante del Señor Y es vivir en santidad Usted puede ser hijo Siervo Discípulo Todas estas cosas Pero hay algo Que nos caracteriza O que es el centro Más potente de todo Tenemos que ser santos Tenemos que encargarnos De las cosas santas Del Señor ¿Qué son las cosas santas? De que cuando usted Viene al culto Usted pueda concentrarse En lo que usted Viene a hacer acá En una clase De iglesia Crecimiento Nos enseñaban algo ¿Qué pasaría Si usted le preguntara A los jóvenes ¿Cuál es el propósito Por el que usted Viene a la iglesia? La conclusión sería A veces ni saben Yo vengo Porque viene no sé quién Yo vengo Porque mi mamá No me obliga Porque no tengo Más nada que hacer En verdad Ustedes lo proponemos Y es verdad Eso va a pasar La mayoría De los adolescentes Jóvenes y adultos No saben por qué Vienen a la casa Del Señor Venimos solamente Por venir Y ya pues Y no le encuentro Un sentido Pero nosotros Debemos comprender Que todo esto Que hacemos Que cuando nosotros Venimos aquí Involucra a nuestra santidad Como les mencioné La santidad no solamente Ay fornicaste Ya no eres santo O adulteraste Ciertamente son pecados Pero habla de nuestra vida diaria De cuánto nosotros Nos consagramos al Señor Con nuestros pensamientos Con nuestro corazón Con lo que vemos Con lo que decimos Con lo que hacemos Y estas cosas Si las practicamos 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 Nos alejan de la santidad Como bien dijo Lalo Sin la cual nadie verá Al Señor Al Señor Jesús Dice buscar la santidad Y la paz Sin la cual nadie verá Al Señor Así dice el texto bíblico Nosotros debemos anhelar Como sacerdotes Encargarnos De las cosas santas De Dios Y cuáles serían Esas cosas santas Cuáles serían Esas cosas santas Del Señor ¿Saben por qué Les pregunto tanto? Porque a veces Cuando leemos la Biblia Y que buscar la santidad No sé qué Ay sí Yo no sé ni qué es lo que Tengo que hacer Pero yo leí la Biblia Ustedes pregúntense ¿Cuáles son esas cosas santas Que yo me tengo que encargar Como un sacerdote del Señor? ¿De qué yo me tengo que encargar? ¿Cuáles son mis compromisos Como un sacerdote Delante del Señor? ¿Cuáles son? Si dice que son de los que Se encargan de las cosas santas De Dios Usted se va a encargar De su comunión con Dios De la oración De la lectura de la palabra Y yo sé que todos lo dicen Siempre, 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 siempre Pero es realmente la verdad Si usted no lo hace Si yo no lo hago Si yo no leo la palabra Si yo no oro Yo me voy a ir debilitando Yo no sé cuántos de ustedes Han pasado hambre Más de cuatro días ¿Han pasado hambre? No dije ayunando Si no que en verdad No había nadie Usted está medio débil Así Ve dos personas Y nada más ayunas Ustedes nada más La hacen así Y se caen Así mismo es cuando Nosotros no tenemos ¿Verdad? Esta comunión espiritual Con el Señor Nos debilitamos Y perdemos esto Cada vez que nosotros No No Ya No 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 ¿Cómo yo tenía la seguridad de que esas cosas eran tal y cual estaban escritas? ¿Cómo? ¿No? Sí, sí, claro, sí. Lo primero es eso. Usted es hija, pidieron la cédula, yo tuve que firmar un pocotón de cosas para ver si en verdad él era mi papá y yo era su hija, eso se comprobó. Pero hay algo que te dice qué es lo que tú recibiste y qué es lo que no recibiste. El testamento. Ok, el enemigo viene a ti y te dice, tú no eres un hijo, tú estás mal, tú no eres siervo, tú no eres nada y te destruye totalmente. Pero tú, el testamento y como lo dice Antiguo y Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor, nos dice cuáles son los derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las cosas que el Señor te quiere dar a tu vida. El Señor no quiere que seamos jóvenes como vos y no va a recibir nada. Aquí la palabra está llena de promesas de parte del Señor, promesas que te dicen yo te voy a usar, promesas que te dicen yo estoy contigo, no tengas temor. Promesas que te dicen yo voy a venir pronto, no temas, retén lo tuyo, no permitas que nadie tome tu corona. Promesas que te dicen yo haré de ti una nación grande, promesas que te dicen yo te sano, yo te levanto, yo te restaura. Aunque el enemigo quiera robar tu identidad, el Señor te dice en esta noche eres mi hijo, eres mi siervo, eres mi sacerdote, eres mi rey, eres mi reina. Porque el Señor lo dice en su palabra, el Señor lo dejó aquí escrito totalmente. Pero cómo yo lo puedo saber si yo no la leo. Si yo no hubiese leído ese testamento que mi papá me dejó, cómo yo iba a saber qué me dejó y qué no me dejó. Me hubieran podido robar cualquier cosa, pero uno lo leyó y no se dice porque hay que interesante, voy a ver qué me dejó. Claro, las herencias son para usarlas, ¿no? Pero las herencias que está aquí escritas en la palabra del Señor es para que tú cuando te sientas deprimido, para cuando te sientas como que no eres hijo de Dios, para cuando te sientas como que tú no vales nada, tú sepas que la palabra de Dios está llena de promesas y está llena de la palabra que dice si eres mi hijo. Porque yo di a Jesús a morir por ti para que tú fueses hecho un hijo mío. Yo te adopté, yo te enseñé como maestro, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú reines conmigo, yo quiero que tú ministres mi presencia. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos jóvenes conscientes de quiénes somos en el Señor. Usted no solamente es un simple joven que va a un colegio, va a su casa y viene a la iglesia. Usted es una persona especial para el Señor. Usted es muy importante para el Señor. Señor, no sé qué tú hayas hecho, no sé si hayas cometido algo tan grave que tú sientes que no eres hijo de Dios o que no mereces el perdón. El Señor en esta noche te dice que sí lo mereces. El Señor es un Dios tan bondadoso, tan amable, tan hermoso, que su amor es tan capaz de perdonar, tan capaz de salvar, pero también Él demanda de nosotros, que nosotros seamos como quien dice serio en las cosas de Él. No esperar que seamos viejitos y ya, ahí es donde yo me voy a poner seria con las cosas de Dios. Sino que, como ustedes lo saben, ¿cuándo viene Jesús? Nadie lo sabe. Dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces nosotros debemos estar preparados, tener esa convicción de que estamos revestidos con ese poder de hijos, de todos los que les mencioné anteriormente, para estar preparados de eso. No permitas que el enemigo te siga diciendo, tú no vales nada, tú no sirves, tú estás perdiendo el tiempo en esa iglesia, esa gente está loca, salte de allí porque Él quiere robar tu identidad. Pero no permitas que nadie tome lo que Dios ha puesto en tu vida. No permitas que nadie quite eso y que tú te puedas comprometer con el Señor a cumplir con cada uno de estos requisitos que hemos visto en esta noche. Y no sé cuántos de ustedes realmente están conscientes de esta realidad, de que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y nos distraemos con muchas cosas. Como jóvenes nos distraemos con muchas cosas, pero esta es una noche que usted va a tomar una decisión. Decir, Señor, aun con mis errores, aun con mis fallas, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu sierva. Porque la palabra del Señor dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Dios no anda buscando personas perfectas, personas que nunca cometen errores, eso no existe en ningún lado. Dios busca personas totalmente débiles para que su poder se perfeccione en nuestras vidas. Así que yo lo invito a que se ponga de pies en esta noche. Y sí, ya lo pueden. Sí, lo pones por aquí. ¿Llegó? Yo no lo uso más. Ok, antes que ustedes pasen, muestre por acá. Quiero hacer en esta noche, ¿verdad? Un llamado. Yo le pido que nadie se vaya, por favor, los jóvenes, que si se van a quedar acá, manténgase por acá adentro. Manténgase acá adentro. Este es un momento, ¿verdad? Donde vamos... La palabra, yo sé que muchos de ustedes están cansados, han estado todo el día aquí, desde la madrugada han estado. Pero el Señor les renueva sus fuerzas, amén. Así que les voy a invitar, pasen todos adelante. Vamos a orar para que Dios, ¿verdad? Sea quien nos fortalezca en esta noche. Le invito a todos los muchachos, que nadie se quede por ahí atrás. Al menos que usted tenga algo que hacer, muy importante. Pero le invito a que pasen acá adelante. Ok, y si en algún momento puede cerrar sus ojos. Y en este momento ustedes nada más concéntrense en el Señor. Y no sé si, como les mencioné antes, si algunos de ustedes sienten que ustedes no son hijos de Dios. O que ustedes no merecen ser ese hijo de Dios. O ese siervo, o ese discípulo. Porque ustedes intentan muchas veces hacer lo correcto, pero vuelven y caen en lo mismo. O tienen dificultades para creer esto. Yo te invito a que tú puedas levantar tus manos en esta noche. Y decirle, Espíritu Santo de Dios. Yo anhelo que tu convicción de lo que tú me has hecho, Señor. Porque lo dice en tu palabra, yo lo pueda entender, Señor. Yo lo pueda captar muy fuertemente en mi vida. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche. Yo bendigo a cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor Jesús. Que eso que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. De ser estas cosas que hemos visto en esta noche, Señor. Sea una realidad en nuestras vidas, Padre. Que cuando vengan esos momentos difíciles, Señor. Sepamos que hay un Dios, Padre, todopoderoso. Que extiende sus brazos de amor. Que extiende ese abrazo de amor, de perdón, de seguridad, de confianza, Señor. Que cuando, Señor, tengamos temor, sepamos que tú como papá estás allí, Jesús. Que tú estás allí para abrazarnos. Que tú estás allí para levantarnos. Para decirnos que no tengamos temor. Para decirnos que tú eres quien nos cuida. Que nos protege de cualquier cosa que el enemigo nos quiera hacer, Señor. Que podamos ser siervos eficientes, Señor. Que podamos estar dispuestos, Padre, a servirte, mi Rey. En lo que tú dispongas para nuestras vidas, Señor. Que nos podamos negar cada día, Señor. Porque eso lo dijiste tú en tu palabra. Que nos negásemos cada día, Señor. Para seguirte a ti, Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo sé, Padre, que cuando sabemos estas cosas, mi Rey. Nos ponemos en una posición de autoridad. En una posición donde las pruebas no nos van a mover, Señor. Donde los vientos, Señor, no nos pueden mover. Porque tenemos una convicción firme, Dios. De que tú eres nuestro Padre. De que tú eres nuestro Maestro. De que tú eres nuestro Amo, Señor. Que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres ese sumo sacerdote que ha abierto una entrada especial para nosotros ante el Padre. Que podemos entrar confiadamente ante ti, Señor Jesús. Oh, Rebequenda, Rabasaya, Rabasquenda. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, Señor. Que sea tu presencia, Señor, dándonos esa convicción. De lo que somos en ti, Señor Jesús. De que somos tus hijos, Padre. De que somos tus siervos, mi Dios. De que tú has prometido muchas cosas a nuestras vidas. De que nos ibas a usar, Señor. De que ibas a hacer de nosotros algo grande, mi Rey. Y en esta noche creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor Jesús. En todas aquellas promesas que nos has dado, Señor. En cada una de esas promesas que nos has dado, Señor. Oh, Rebequenda, Rabasaya, 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 Rabasaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Yo le hago un llamado a los jóvenes en esta noche. Que pasen acá adelante los que sienten que no son nada. Que sienten que no merecen esto de ser hijos de Dios. Que usted pueda pasar acá adelante. O que usted sienta que usted no ha hecho muchas cosas malas. Y que Dios no le puede perdonar. O que usted no se encuentra en esa posición. Que Dios quiere que usted gobierne. De que usted sea un Rey. Que usted sea un sacerdote. De en su presencia. Aleluya. Oh, Rebequenda, Rabasaya, Rebequenda, Rabasaya. Oh, Dios. Porque tú nos has llamado a cosas grandes, Señor. Tú nos has llamado a obedecer tu palabra, mi Dios. Tú nos has llamado a amarte, Señor. Amarte con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Con todo nuestro cuerpo, Señor. Eres tú quien nos has llamado a esto, Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, Señor. Yo te pido que tú fluyas, Señor, en cada vida. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo en cada corazón, Señor. En esta noche. Que seas tú trayendo esa convicción. De que son especiales para ti, Señor. De que son muy especiales para ti, mi Dios. De que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. De que tú nos ves, Señor. Que tú miras nuestros corazones. Tú miras la necesidad que hay dentro de nosotros, Señor. Y que en esta noche, tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Sanando los corazones. Restaurando las vidas, Señor. Oh, Sherebekendara, Babasaya. Labakendara, Babasaya. Espíritu Santo de Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor Jesús. Tú eres nuestro Padre. Aleluya. Oh, Sherebekendara, Babasaya. Labakendara, Babasaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, Sherebekendara, Babasaya. Labakia. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Oh, Santo, Santo eres Jesús. Santo es tu nombre, mi Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, mi Dios. Yo le voy a invitar que los que están allá, pasen un poquito acá adelante, por favor. Háganse un poquito acá. Ustedes vinieron a la casa del Señor. No sé usted que vino, pero la palabra del Señor dice que venimos a alabarle, venimos a adorarle. Y olvídense en este momento, muchachas, olvídense de la persona que está a su lado. ¿Ven? ¿Sí? Olvídense de la persona que está a su lado. ¿Saben por qué? Hay una persona más importante. Y esa persona más importante es el Espíritu Santo de Dios. Esa persona más importante es el Espíritu Santo de Dios que está aquí para llenar tu corazón. Y si tú dices, pues ahorita mismo yo me siento bien. Porque todo el tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todo el momento, a cada instante tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo de Dios. Que nos fortalece, que nos capacita para seguir adelante. En medio de este mundo que ofrece muchas tentaciones. En medio de este mundo y del enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Pero tú, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo nos fortaleces. Por medio de tu palabra, Señor Jesús, nos fortaleces para seguir adelante. Y todo lo que el enemigo ha robado, toda identidad que el enemigo ha quitado de tu corazón. En esta noche, Señor, lo restaura. En esta noche, Señor, quiere decir que tú eres su hija, que tú eres su hijo. Que tú, oh Sherebekendah, la vasaya, eres especial para él. Oh, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Y quiere llenar tu corazón en esta noche de su presencia. Él quiere llenar tu corazón de su Espíritu Santo. Él quiere llenar tu corazón de esa convicción de que Él está contigo. Que Él nunca te deja, que Él siempre está contigo. Que Él te ha dado poder, aleluya, para testificar, para llevar su palabra. Porque somos sal y luz. Oh, Sherebekendah, la vasaya, la vaquemda. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos toques, Señor. Yo te pido que tu presencia, Señor, en esta noche fluya, Señor. Fluya, Señor, ese fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo fluyendo en nuestros corazones. Joven, abre tu boca y si hay alguna distracción, dile, yo echo fuera esta distracción. Y este es momento, Dios, donde yo me conecto contigo. Este es un momento, Dios, donde tú y yo, Jesús, donde solamente tú y yo, Jesús, estamos aquí. Donde yo te hablo a ti y tú me hablas a mí, Señor. Oh, Sherebekendah, la vasaya, la vaquemda, la vasaya. Y rimasoya, la vaquía, la vasaya, la vasaya, la vasaya. Oh, joven, recibe nuevas fuerzas de parte del Señor en esta noche. Oh, recibe nuevas fuerzas de parte del Señor en esta noche, aleluya. Oh, Rebekendah, la vasaya, la vaquemda, fortalécete en el poder de sus fuerzas. Fortalécete en el poder de sus fuerzas. Levanta tu mano y dile, Señor, yo me fortalezco en el poder de tus fuerzas, Señor. Yo me fortalezco en el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh, Samarabakendah, la vasaya, la vaquendah, la vasaya. Y rimandere, vexendah, la vasaya. Bendito es tu nombre, Jesús. Oh, bendito eres tú, mi Dios. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Oh, rimashevere, vekendah, la vasaya, la vasaya. Oh, somos tu pueblo, Señor Jesús. Que venimos a adorarte, mi Dios. Que venimos a exaltarte, Señor Jesús. Que venimos a fortalecernos en tu presencia, mi Dios. Cada toque que recibes de parte del Señor lo conoces más y más. Oh, Espíritu Santo, llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones, Señor Jesús. Oh, sharama kendala. Ah, al menos, Señor Jesús. Oh, sharama kendala, la vasaya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te he hallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un gemel Como fuente de agua viva Sacias mi ser Llama de fuego Ven y purificame Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un gemel Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Como fuente de agua viva Desacias mi ser Llamando un gemel Como fuente de agua viva Sacias mi ser Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Ven y purificame Ven y purificame Llama de fuego, ven y purificame. Oh Señor, ven y purifica mi ser. Purifica mi corazón, con tu fuego hoy Señor, purifícame. Purifícame Señor, purifícame. Purifícame Señor, con tu unción, con tu fuego Señor. Con tu fuego Dios, con tu fuego Dios. Con tu fuego Dios. Aun yo siendo así, un pobre pecador. Dios me ama. Aun siendo imperfecto. Aun siendo imperfecto. Y sin merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte. Si estoy fuerte. Si estoy de pie. Si estoy débil. Si estoy débil. Si estoy caído. Él no me deja de amar. Sin su amor. Sin su perdón. Sin su perdón. Lo que sería de mí. Y Dios me amó tanto. Dios me amó tanto. Que entregó su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama. Y su amor es tan grande Dios me ama Y Él está siempre con brazos abiertos para mí Y su amor es tan grande Dios me ama Dile Dios Y Él está siempre con brazos abiertos para mí Oh, oh, oh Cantamos de Tu amor Aun yo siendo así Pobre pecador, Dios me ama Aún siendo imperfecto, dile Aún siendo imperfecto y sin merecer Dios Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama Levanta tu voz y dile Si estoy débil, si estoy caído Él no me deja, Él no me deja de amar Sin su amor y sin su perdón, dile Sin su amor, sin su perdón Porque sería de mí Dios me amo tanto, Dios me amo tanto Que entregó su vida para morir en mi lugar Dios me amo tanto, dile Dios me amo tanto Que entregó su Hijo para morir en mi lugar Sin su amor y sin su perdón, dile Sin su amor, sin su perdón, lo que sería de mí Dios me amo tanto, que entregó su Hijo para morir en mí ¿Puede decirle una vez más? Dios me amo tanto, con convicción, dile Dios me amo tanto, Dios me amo tanto Dile, vamos Que entregó su Hijo para morir en mi lugar Dios me amo tanto, Dios me away oh, sin su perdón, dios mi amor Dios me ama y su amor es tan grande condicional Dios, Dios me ama y Él está siempre con brazos Una vez más, una vez más Dios me ama, dile Dios Alza tu voz y cántale Y su amor es tan grande Y condicional Dios Dios me ama Y Él está siempre Con brazos abiertos para mí Oh, oh Y cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Capaz de perdonar, purificar, santificar Cuán grande es su amor Tan bello y puro Que nos toma en sus brazos de amor En sus brazos de amor Y cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Capaz de perdonar, purificar, santificar Cuán grande es su amor Tan bello y lindo Su amor Su amor está aquí Su amor está aquí Lo puedo sentir Es su amor Es su amor Es su amor Y cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Capaz Capaz de perdonar, purificar, santificar Cuán grande es su amor Tan bello y puro Cuán bello amor Cuán bello amor Y cuán grande es su amor Aun yo siendo así Un pobre pecado Dios me ama Aun siendo imperfecto Y sin mereced Y sin mereced Dios me ama Si estoy fuerte Si estoy de pie Dios me ama Si estoy de pie Si estoy caído Él no me deja de amar Sin su amor Sin su amor Sin su perdón Porque sé De mí Dios me ama tanto Que entregó Que entregó su hijo Para morir En mí Cántalo Aun siendo yo Y aun siendo así Levanta tu voz Vamos Un pobre pecador Dios me ama Dios me ama Aun siendo imperfecto Y aun siendo imperfecto Y sin mereced Y Dios me ama Si estoy fuerte Si estoy fuerte Si estoy de pie Si estoy de pie Dios Dios me ama Si estoy débil Si estoy caído Él no me deja de amar Sin su amor Sin su amor Sin su perdón ¿Por qué sería De mí? Dios me amó Tanto Y que entregó Su hijo Y para morir En mi lugar Levanta tu voz Y dile Dios me ama Dios me ama Y su amor Es tan grande Incondicional Incondicional Dios Dios me ama Y su amor Es tan grande Incondicional Vamos Dios me ama Y su amor Y su amor Levanta tu voz Y condición Cantale a Jesús Dile Dios Me ama Dios Confiesalo Me ama Y Él está siempre Con él Y la экранa Y su amor Es tan grande Cienciente Dios me ama Y Él está siempre en tu brazo en tu amor Dios y su amor es tan grande incondicional Dios me ama y el esta siempre por ultima vez lo mas fuerte que puedas dile Dios me ama dilo con todo el corazon dile Dios me ama y su amor es tan grande incondicional Dios me ama y el esta siempre por favor una ultima vez una ultima vez todos juntos dile Dios me ama Dios me ama y su amor y su amor y su amor es tan grande incondicional fuerte Dios me ama me ama y el esta siempre y el esta siempre y el esta siempre con brazos abiertos gritalo gritalo fuerte dile Dios y Dios me ama y su amor y el esta siempre y su amor me ama que el esto ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Más fuerte, más fuerte Más fuerte un aplauso a Jesús, a Jesús ¿Cuántos pueden darle un grito de jubilo a Cristo Jesús? Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ok, vamos a terminar con vamos a alabar el nombre del Señor ¿Tú sabes? Ustedes saben esa canción Ok Y dice Vamos a alabar el nombre Y vamos a exaltarle ¿Con qué? Vamos a entregar ofrendas Oh, vamos a exaltarle Porque grande Porque grande es el Señor Digno de alabanza, digno de lo Una vez más Porque grande es el Señor Digno de alabanza, digno de lo Un grito de alabanza Un grito de jubilo Vamos a exaltarle Vamos a exaltarle Vamos a exaltarle Porque grande Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Digno de alabanza, digno de lo Una vez más Una vez más Una vez más Signo de alabanza Fuerte, fuerte Porque grande Dile Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Digno de alabanza, digno de lo Porque grande es el Señor Digno de alabanza Porque Él es Dios Porque Él es Dios Porque Él es Dios Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Dimos gracias, Adiós! Vamos ahora para despedir el culto de jóvenes. Señor te damos gracias Señor por todo lo que has hecho hoy Espíritu Santo Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares Señor Que el día de mañana podamos venir a la escuela dominical Señor Madrugar para ti Señor en el nombre de Jesús Cúbranos con tu sangre y guarda a nuestros familiares en casa Amén Que tengan buenas noches y que Dios les bendiga Amén